Muy buenas punches seguidores y punches seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, no hace falta que lo digáis, ¿vale? Ni siquiera sé cuántos meses llevo sin subir nada, pero a veces la vida pues te exige responsabilidades, así que es lo que hay, ¿vale? En cualquier caso, hoy os traigo un proyecto gigantesco, así que por un día yo creo que podéis no lincharme. Y nada, consistirá básicamente en la guía definitiva de Inazuma Eleven 2, Tormenta de Fuego y Ventisca Eterna, versión europea, lógicamente, ya que la japonesa tiene diferencias que, bueno, no vamos a mirar aquí. Obviamente no toca. En estas guías no voy a deciros cómo fichar a Torch o cómo no perderte en el Montefuji, ¿vale? Voy a comentar todos los aspectos del juego, obviamente más enfocado a competitivo, pero empezando desde lo básico, de tal forma que tú podrás parar donde lo creas conveniente, ya que además hay marcas en el vídeo, así que podéis ver lo que os más interese. Aún así, a mí como espectador me habría flipado tener este tipo de vídeos en 2015, así que yo creo que os resultará bastante interesante. Es un trabajo de más de 6 años, desde que empecé a promover el competitivo de este juego hasta convertirme en campeón nacional, y que terminó siendo mi juego favorito con diferencia, así que tiene bastante amor esta guía. Agradecería muchísimo que dejaseis un me gusta y compartir el vídeo. No soy de pedir muchos me gusta, pero sí que creo que este vídeo lo merece, así que pues dadle cañita, ya que cuanto más apoyo le deis, antes voy a traer la tier list de mejores personajes del juego, ¿vale? Inazuma Eleven 2, así que seguro que os flipa y le dais bastante cariño. Por último, creo que entender varios conceptos de la guía pueden resultaros útiles de cara a Victory Road, y es el motivo por el cual hago este vídeo, así que pues estad atentos, ¿vale? Hecha la introducción, vamos con la segunda semilla de Inazuma Eleven. Y bueno, como dije, tenéis marcas de tiempo, ¿vale? A lo largo del vídeo, por lo que podéis elegir la que más os plazca, si ya sabéis lo básico. También tendréis todos los recursos utilizados en la descripción, entre los que se encuentran tanto la guía escrita en formato PDF por mí, como lugares de obtención de objetos, como el método de entrenamiento de Cheat Engine, y demás, ¿vale? Para entender lo más básico tenemos que remontarnos a conceptos esenciales que, aunque no lo parezcan, terminan complicándose en algunos casos, como el método de entrenamiento. Para entrenar lo usual es utilizar rayitos ubicados en diferentes lugares de la ciudad de Inazuma y que aumentan las estadísticas de los jugadores. Lo principal y más necesario son los PTs, o puntos de técnica, de los que dependemos directamente para realizar más super técnicas, ¿no? Y eso, en concreto, lo haremos en Osaka Land. Sin embargo, el resto de estadísticas no son tan sencillas. Hay muchos métodos mediante los cuales aumentarlas, y unos son más óptimos que otros, dependiendo del tiempo que estemos dispuestos a invertir, básicamente. El más básico es el método japonés, que trata de subir 50 puntos en 3 estadísticas que nos interesen, y el resto de puntos ajustarlos de manera conveniente. Es importante señalar que el entrenamiento debe realizarse nada más fichemos al jugador. Si sube un solo nivel no va a ser lo mismo, así que seguimos esa regla y ya está. Pero el método japonés no requiere apenas cálculos, así que obviamente se acabó mejorando como existieron después el MEX o el MEXD. M-E-X-D. No sé cómo pronunciar, la verdad. Y bueno, tenéis todo en la descripción, ¿vale? Y por último estaría el método más sencillo, entre muchas comillas, básicamente porque es el Pokéhex de Inazuma Eleven, llamado Cheat Engine, ¿vale? Esto es como todo en la vida. Siempre hay atajos, hay pequeños trucos, y si te pillan Pokémon hechos mediante Pokéhex en un torneo, es probable que te expulsen. Pero Inazuma Eleven, desgraciadamente, no ha habido tanto interés por el dicho competitivo, así que no hemos necesitado hacer eso, ¿vale? Llegamos a este punto, bueno, decidí permitir el uso del Cheat Engine en mis torneos por el simple hecho de que nos ahorrábamos muchísimas horas para dropear super técnicas y tal, que es literalmente infernal, y porque a los torneos íbamos la misma gente, o sea, a la gente que nos interesaba el juego como tal, ¿no? Quiero decir, si yo no hubiese permitido el Cheat Engine, mucha gente no habría participado en los torneos, así que, pues es lo que había, ¿vale? Como no eran oficiales ni nada, pues los tuve que hacer yo, es lo que hay. Visto el entrenamiento, que tenéis todo en la descripción, como digo, pasamos al punto número 2, la equipación. Algo mucho más sencillo, la verdad, porque aún así hay restricciones, ¿vale? No se pueden utilizar botas que te den físico, control, defensa, aguante o valor, y es porque al utilizar hack de objetos, técnicas o derivados, en el juego, ¿vale? Que mucha gente lo hace, aparecen en tu inventario, pero no puedes usarlas porque son Dinazuma Eleven 1 y no puedes transferirlas, así que, ahí está. Tampoco podrán usarse pulseras que te suban tiro, defensa o aguante, ni medallas que suban PTs o PEs. Y como última restricción, solo se podrán llevar dos botas legendarias en el equipo, ya que son las máximas obtenibles por cada versión, y porque suben 15 tiros y 15 rapidez, bastante on point, y solo podrá obtenerse una pulsera genial, ¿vale? Solo se podrá utilizar una por equipo, que sube 5 a todas las estadísticas. Y bueno, las botas milagrosas te suben 50 en todas las estadísticas. Obviamente no podemos utilizarlas, o sea, creo que es lógico, pero por si acaso, ¿vale? Punto número 3, las super técnicas. Hay una pequeña diferencia que cabe resaltar y es que en la versión japonesa Cruz del Sur y Zona Sigma tienen el gasto del Alius, es decir, gastan la mitad de lo que deberían, en lugar de 50, 25, básicamente. Sin embargo, eso provoca que, en la versión europea, podamos obtener al menos una unidad de cada una de esas técnicas y de esta forma podemos transferirlas mediante el anciano del claustro, al cual, alguna breve mención, porque es la persona que nos permite pasar una super técnica de un jugador a otro por puntos de pasión, algo que realmente es muy útil para evitar farmeos pesados o para simplemente duplicar técnicas muy raras como son la Zona Sigma o la Cruz del Sur. Y bueno, pasemos ya así a las mejores técnicas por posición, que de portero serían muralla infinita, manos infinitas, super puño y colmillo de pantera. Como habéis visto, dos de esas no son obtenibles, por lo que si nuestro portero es de bosque o aire, le daremos el colmillo de pantera, que es la más asequible, pero en la lista de mejores jugadores, la tier list, ¿vale? ya veréis que es básicamente inviable llevar algo así. La muralla y el colmillo se obtienen donde veis en la descripción, ¿vale? Así que, sin problema. Los defensas bloqueadores utilizarán la presa, los defensas normales, escudo corporal, trama, de montaña, Zona Sigma, flecha huracán o torre perfecta de aire, tres loco. Y bueno, los medios y rompelíneas, un concepto que veremos después, son Spring Triple, Cruz del Sur y Potenciación, y de aire, pues no hay nada, ¿vale? O sea, de aire, lo mejor es poner potenciación y punto. Y por último, los delanteros, la tierra, fuego cruzado de aire o ventisca de fuego de aire o pingüino espacial, de bosque, triángulo de tal 2 o pingüino número 1, pingüino emperador número 1, y de fuego, fuego cruzado de fuego o ventisca de fuego o neotiro. No sé si es de fuego, ¿no? Es lo que hay. Sé que probablemente todo esto haya sido un poco denso, ¿vale? A la hora de, pues, que es lo más introductorio, pero ahora viene lo más interesante y donde puedo daros realmente consejos muy útiles, que es punto número 4, la estructura del equipo. Ningún Inazuma Eleven se entiende sin un equipo a la altura del desafío. Cuando vas a un torneo, por lo general, no vas a encontrar a alguien que lleve el equipo de la historia. Ni siquiera pasa en Pokémon y sin duda no pasa en Inazuma, porque los que íbamos a los torneos sabíamos a lo que íbamos, básicamente. Para construir un equipo es relevante considerar estos puntos, ¿vale? Todos deben llevar ultra técnica, excepto algo muy puntual como los supports, y luego tenemos los 6 puntos, ¿vale? Personajes support, cobertura de afinidades, conocimiento sobre las formaciones, pluses y fuerzas, la utilización de Casanova y Fem Fatal, la calculadora y formar un equipo sólido, que es el punto final. Aunque antes de eso, creo que debéis saber cómo afectan las estadísticas en el juego, y es algo que no todos saben y, bueno, es lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Este es uno de los mandamientos de la Biblia Inazumera, que es la tabla. Solo me centraré en las que emplean súper técnicas entre paréntesis, ¿vale? Pero en cualquier caso, toda la tabla es muy útil y estará en el documento igualmente. Estáis viendo, ¿vale? Para hacer paradas, lo más importante es la defensa, lógicamente, para el regate, el físico, para el tiro, el tiro, ¿no? Y para defensa, pues básicamente la defensa, aunque pone bloqueo, claro, bloqueo, es defensa. Entonces, ya la tabla interpretáis vosotros como veáis, pero son básicamente porcentajes, que es que tenéis la tabla ahí, tampoco tengo que explicar demasiado. También es importante añadir que dependiendo de la distancia desde donde estemos tirando, nuestro disparo obtendrá más o menos potencia, como veis en la imagen, ¿vale? Bueno, el campo está dividido en áreas, por así decirlo, y cuanto más nos acerquemos a la portería, más potencia conseguirá nuestro tiro. En cuanto pisemos la zona de 200px, píxeles, podremos darle a la T para tirar y efectuar un tiro sin necesidad de que sea un tiro largo, ¿vale? En cualquier punto del mapa, si tienes un tiro largo y le das a la T, puedes realizar ese tiro, pero si no tienes un tiro largo, el tiro irá, pues, a donde sea, ¿vale? Simplemente irá a la portería rival, pero no se puede hacer nada, excepto si, como digo, llegas a la zona de 200px. Vamos ahora sí con los subpuntos, ¿vale? El subpunto número uno que es los support. Son aquí los personajes que sirven de apoyo al equipo. Por lo general, significa que sacrificamos una posición para imprimir más potencia al equipo en su conjunto. Es un jugador que rara vez podrá ganar a otro que se enfrenta a él, pero esa no es su función. El support más popular y efectivo es Brownie, ¿vale? Aporta los talentos de Defensa Plus, Rapidez Plus y Suerte, que veremos después. Y adicionalmente posee dos huecos adicionales que normalmente pondremos, en los que normalmente pondremos dos fuerzas de las cinco totales. Bueno, las cuatro realmente, porque no tienes de portero. Aunque también está la variante de Ultra Técnica en Brownie más Flecha Huracán, ¿vale? Pero bueno, lo normal es poner dos fuerzas. Los otros supports serían Trixie Wonder y Steve Grimm, ambos con un regate y una defensa y una fuerza. O sea, aprenden regate, defensa y fuerza, teniendo así dos huecos para darle lo que consideremos que generalmente serán otras dos fuerzas, ¿vale? Trixie y Steve no son tan populares, pero al tener técnicas siempre fuerzan al rival a que use las suyas. Contra Brownie, por lo general, puedes no usar técnica, aunque es bastante arriesgado porque Brownie tiene buenas estadísticas de por sí. Cabe destacar que Brownie en principio es un jugador que se distribuyó en Japón, ¿vale? Por lo que tenerlo en un cartucho europeo es algo difícil y ni siquiera sé si es posible, pero en mis torneos lo permití porque facilita mucho construir un equipo, ¿vale? Y da muchísimas más opciones. De otra forma, las construcciones pues serían casi idénticas porque hoy en día ya de por sí son bastante similares o por lo menos cuando se jugaba eran bastante parecidas. Sub punto número 2, cobertura de afinidades. Es esencial componer un equipo que cubra afinidades constantemente. Puede sonar obvio, pero bastantes veces he visto composiciones sensibles a una misma afinidad que podría romper por una zona del campo, por ejemplo, porque son todos de fuego y tú eres de montaña. Bastante straightforward. Sobre todo es clave hacer eso en la zona baja de la portería, ¿vale? Si utilizamos a King, cubrirlo, King es de fuego, lo sabemos todos, ¿no? Cubrir con Thor que es de aire para cubrir, ¿no? Aire que cubre a fuego, hasta ahí todo bien. Y si tenemos a Autum, contar con Kurt, por ejemplo, para esa función y así sucesivamente. Sub punto número 3, formaciones, pluses y fuerzas. Esto es algo que no se tomó en cuenta hasta que realmente nos metimos en cosas japonesas, ¿vale? Los pluses son talentos que aumentan un 10% la potencia de cierta estadística. Es sencillo, defensa plus sobre la defensa en la zona del campo sin contar al portero, obviamente. Ataque plus, el regate, físico en este caso, el regate es como se llama en go. Portero plus, la defensa, sube su defensa, pero en cuestión de detener disparos, ¿vale? Tiro plus, el tiro, aunque más que subir un 10%, es como que reduce la cantidad de píxeles desde los que estás tirando, ¿vale? Haciendo que, entre comillas, tires más cerca de donde estás tirando. Igual con la fuerza de tiro, ¿vale? Y por último, rapidez plus, aumenta la velocidad, pues eso, un 10%. Las fuerzas son exactamente lo mismo, pero subiendo un 5% a todo el equipo, no solo a zonas específicas del campo, aunque no hay fuerza de portero, ¿vale? Estaréis viendo en pantalla, al igual que en la descripción, está en la guía, las formaciones y cómo afectan, ¿vale? Las zonas, ¿vale? La zona roja es donde afecta el ataque plus, la zona azul donde afecta la defensa plus y la zona verde donde afecta el tiro plus. Subpunto número 4, Casanova y Fen Fatal. Inazuma Eleven 2 es el primer juego en introducir los talentos, ya que la primera entrega solamente tenía super técnicas. Hemos visto ultra técnicas, pluses y fuerzas, pero tenemos también los talentos que dependen de tu sexo. Del género, ¿vale? Hasta que en Stones no se hizo una distinción en cuanto a género indefinido, principalmente por la existencia de robots, soldados y demás. Así que en Inazuma 2 solo hay dos géneros, hombre y mujer, chico y chica. Pero si alguien se lo está preguntando, sí, los robots guardias también tienen género, en concreto masculino, excepto por algún motivo el robot C, que es chica, o eso pone en la wiki, así que tampoco he decidido inspeccionar mucho más. En cualquier caso, no son fichables los robots, así que nos la pela. ¿Y por qué estos talentos de Casanova y Fen Fatal son tan importantes? Hemos visto aumentos de poder de 10 y 5%, pero los talentos de género hacen algo muy peculiar, que es que disminuyen el poder del rival un 10%. Ciertamente es algo muy beneficioso, cortar un 10% es bastante más de lo que puede parecer. Por supuesto, ni que decir tiene que solo servirá en caso de enfrentarte a un rival del sexo opuesto. Y dichos talentos solo pueden otorgarse de la siguiente forma, Fen Fatal solo se le puede equipar a chicas, que pone el símbolo de femenino, rojo, mientras que Casanova solamente a los chicos, símbolo azul. Y ahora puede surgir otra pregunta, ¿qué pasa si alguien con Casanova se enfrenta a un rival con Fen Fatal? Pues curiosamente los talentos se activan respectivamente, y ojo porque esto es ligeramente diferente a que se anulen, porque no se anulan. Pongamos un caso donde mi jugador saca 400 y el rival saca 350 de poder. Ahora miraremos la cuestión de los poderes, mi jugador terminará sacando 360 porque le cortan el 10% de 400 que es 40 mientras que el rival ejecutará 315. Como podéis observar la diferencia si se anulasen es de 50 400 a 350 mientras que la otra es de 45 360 a 315. Son 5 puntos más importantes de los que parecen porque como veremos a continuación hay rangos de efectividad. Como breve introducción vamos a ver ahora son similares a los ataques en Pokémon cuyo daño es variable y no tiene un daño fijo. Sub punto 5 la calculadora. Como es mejor enlazar los temas vayamos ya con los cálculos y nos lo quitamos de en medio. Este es el aspecto que tiene la calculadora ¿vale? Al principio quizás suena un gorroso pero con el tiempo os acabáis acostumbrando. Conste que es la versión traducida al español ¿vale? De la original hecha por Nikuku jugador japonés del que hemos reaccionado algunos vídeos y he mencionado en mi canal pero creo que mejor os pongo esta versión por si alguien no sabe inglés ¿vale? Ya está. Las estadísticas están todas fijas en cuenta pero las podemos modificar según las que tenga el jugador que queremos calcular ¿vale? De hecho vamos a hacerlo ahora mismo. Pongamos por ejemplo a Denton alguien versátil que sirve para calcular tanto regates como defensas. Sus stats son las que estáis viendo y adicionalmente posee ultra técnica por lo que marcaremos esa casilla en el panel de la derecha. En super técnicas le pondremos potenciación y corte volcánico. Es importante que el nombre sea exactamente ese porque si no la calculadora no lo pilla ¿vale? Podéis copiarlo y pegarlo de la lista de super técnicas que está en la propia calculadora pero tiene que ser así. Ajustamos las stats con la equipación adecuada para un centrocampista ofensivo y por último vamos al panel de abajo. Por lo general el equipo siempre tendrá fuerza ofensiva y defensiva así que marcamos con un tic esas casillas. Como está en el centro no le aplica el ataque plus pero sí defensa plus así que marcamos el defensa plus. La llave que vemos justo debajo se refiere al jugador clave que en el 95% de casos es el portero así que lo marcamos y punto. Y por último le damos a calcular y nos saldrán las cifras a la derecha de las super técnicas. Tendremos tanto las que poseemos yendo en ventaja como en desventaja como de forma neutral. Y ahora lo importante los rangos. Como veis la amplitud de poder en la cifra de regate es bastante superior a la que tiene la técnica defensiva y esto está hecho completamente de forma intencional. El techo de las técnicas de regate es mayor por lo que tiene más potencial pero también su rango es más amplio por lo que puede sacar una cifra baja si tienes mala suerte. Básicamente implica que la defensa es más consistente y por lo general los duelos defensivos saldrán exitosos en un 70% de ocasiones salvo alguna excepción que veremos en un momento por los rompelíneas. Pero claro, Puncho, esto es en cuanto al centro del campo y defensas. ¿Qué hay de porteros y delanteros? Pues exactamente lo mismo. En esta ocasión serán los delanteros quienes tengan el rango más amplio mientras que los porteros tendrán el rango reducido. También hecho de manera intencional de forma que los porteros no sean un puñetero coladero y aún así si el delantero tira desde una distancia muy cerca pues por lo general no la vas a parar a no ser que salte un crítico. Así que así es la vida. Sub punto número 5 Un equipo sólido. Vistas todas las mecánicas es hora de ponerse manos a la obra. Hemos tocado los pluses, fuerzas, Casanova y FEN Fatal así que simplemente vamos a juntarlo todo. Usaré mi formación favorita ya que bueno es mi vídeo y he demostrado que realmente es la mejor si la puedes utilizar bien así que se entiende fácil. Portero plus a nuestro portero defensa plus la llevará Brownie porque la tiene de base ataque plus lo llevará a Iser en un lateral tiro plus lo llevará a Wizz ya que es delantero y solo los delanteros pueden aprenderlo. Lo mismo pasa con ataque plus que solo lo pueden aprender centrocampistas defensa plus solo lo pueden aprender defensas y portero plus solo porteros y por cierto rapidez plus pueden aprenderlo todos menos jugadores gordos y no es coña vale los jugadores gordos no pueden rapidez plus en mi caso lo tendrá Brownie para afectar a la zona baja y en la zona central pues decido no usarlo vale no me parece tan 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 relevante y por último en la zona de arriba lo tendrá Blue para afectar a los tres de arriba el Casanova lo tendrá Thor en la zona baja para bloquear tiros con más facilidad ya que es literalmente el mejor bloqueador de juego y lo podréis ver en la tier list si dejáis un buen like es lo que toca el Fen Fatal lo llevará Clear vale para hacerse paso en la zona superior del campo y atravesar la defensa con algo más de facilidad este no es mi equipo vale simplemente es un ejemplo que pongo para que veáis lo que es una buena optimización e intentar encajar pluses y fuerzas en un mismo equipo en el banquillo habrá dos jugadores especiales que son Antoine y Luckyman Antoine posee un talento llamado vamos todos que aumenta el poder del equipo un 5% por cada gol de ventaja sobre el rival mientras que Luckyman lleva siempre a muerte que hace lo mismo pero cuando vamos perdiendo sin embargo este último no es acumulable por lo que si tienes dos goles en contra y ninguno a favor seguirás solo con un 5% añadido mientras que el rival tendrá un 10 si es que tiene el vamos todos en el campo si no pues seguirías tú con ese pequeño 5% adicional y bueno este es un poco el concepto vale cabe recalcar que no es necesario utilizar todos los pluses y todas las fuerzas personalmente yo uso bastante poco la rapidez plus en la zona del medio de hecho en el ejemplo ni siquiera lo he puesto y en la zona superior incluso tampoco vale porque utilizo a Beatrix Beatrix es literalmente de las jugadoras más rápidas del juego así que no lo vi necesario y llega a los balones bastante bien durante una temporada tampoco utilice el tiro plus ni la fuerza de tiro porque apenas se notaba la diferencia aunque se supone que sí que afecta vale por si acaso hoy en día sí que tengo al menos el tiro plus porque es el más importante la fuerza de tiro para mí es totalmente prescindible y dicho esto pasemos al punto final las mecánicas avanzadas este terreno ya es cosa seria vale son subpuntos realmente avanzados y que requieren bastante práctica en la Nintendo para poder dominarlos apropiadamente en el nacional empleé varios de estos y para alguien que no está metido en el competitivo hoy en día resultará confuso así que cuidado y prestad atención básicamente subpunto número 1 equipo la tierra Medusa mi servidor competitivo y el de España generalmente realizó la primera y única temporada de competitivo entre 2018 y 2019 en unos meses fui moviéndome por Madrid Valencia y Barcelona haciendo torneos de Inazuma 2 3 y Crono para culminarlo con los nacionales en verano de 2019 en Madrid durante la temporada los jugadores íbamos acumulando puntos y dependiendo de los que tuviésemos clasificaríamos al nacional o no en el torneo de Valencia fue cuando decidí utilizar el arquetipo de la tierra que es lo que vamos a mencionar con un vídeo bastante popular en mi canal que sale Mark y todo consiste en formar todo en torno a él Mark Evans que tiene la mejor técnica del juego que es la tierra cuyo poder es insuperable y más aún cuando Mark encima es de montaña que es de la misma afinidad o sea es exquisito para formar un equipo de este calibre necesitas tener dos personajes entre Xavier Sen Axel y Soundfrost que son imprescindibles para que Mark pueda usar la tierra tienen que estar en el campo porque si no no puede utilizarla importante porque ya me la he liado varias veces eso dejando de lado lo que usé en Valencia creo que las opciones más óptimas son llevar a Sound de centrocampista defensivo con la flecha Bracán y a Sen en un lateral con tren loco en cuanto a potencia creo que es de lo mejor pero la única desventaja es que Sen solo puede usar dos técnicas porque son del Alius Zona Sigma y Cruz del Sur y bueno una alternativa que veo potente aunque no puedo hacerla con la puerta al cielo pero alguien que use Zona Muerta por ejemplo sí es llevar a Sound de MCD y Axel de delantero acompañando a Mark Sound tiene buen control de la zona baja y Axel pues puede recibir un talento extra como Tiro Plus para potenciarse a sí mismo y a Mark así que bastante fetén subpunto número 2 full fuego o full afinidades así como en Valencia quise usar una versión primitiva del equipo de la tierra en Barcelona nuestra siguiente parada quise probar algo novedoso que consistió en el full fuego la idea surgió en Cron Stones donde mi clan Novo Orden y yo pensamos en crear un equipo basado exclusivamente en torno a esta afinidad y que hoy en día es perfectamente usable y competitivo aunque el full neutro está ligeramente por encima la idea en ambos juegos es la misma usar jugadores de afinidad a fuego para potenciarnos constantemente por la mecánica del doble y del triple que significa que tu jugador tiene más poder al compartir afinidad con un compañero que esté cerca de ti a la hora de hacer un duelo recientemente al analizar el equipo que usó Pants para ganar el primer y único torneo oficial de Inazuma 2 pudimos ver que empleó un full bosque a su manera pero yo en Barcelona no tenía ni idea así que en su día era original la estrella del equipo es Nelly Raimon que permite el uso de tres tiros potentes sin necesidad de fase de furor gracias a su absurda cantidad de PTs adicionalmente llevamos un as oculto con el que estuvimos vacilando durante semanas que es Kaleb es un jugador muy de nicho que se aprovecha gracias a su talento vamos que aumenta un 10% el poder del jugador con cada gol de ventaja que lleve sobre el rival esto es bastante y si no recuerdo mal los cálculos con tres goles de ventaja puede meter gol prácticamente desde el centro del campo con empuje trillizo vale yo creo que nada mal la verdad sub punto número 3 delanteros sin defensa o regate en los primeros meses de competitivo de Inazuma 2 se pensaba que lo óptimo era llevar delanteros que pudiesen llevar tanto tiro como regate como defensa así como la ultra técnica que es imprescindible sin embargo hay pocos jugadores que realmente estén a la altura de esos requisitos y nunca estuve de acuerdo con ese punto de vista yo creo que no necesitas un delantero así ¿de qué te sirve tener una técnica defensiva cuando necesitas los PTs para tirar a portería? realmente para nada por lo que empecé con el equipo de la tierra testeando esa idea ya que Mark solo tenía una técnica aparte de la propia ultra técnica que es escudo corporal para robar balones en la zona arriba del campo pero con el paso de los meses mis equipos iban girando más hacia la idea de llevar un regate en caso de ser necesario e intentar regatear un defensa ya que en su momento los delanteros los llevábamos con físico la estadística que corresponde al regate por lo tanto creo que la forma más óptima es que un delantero simplemente sirva para tirar y ya está subpunto número 4 delanteros control finalmente aproximándonos al nacional de verano llegó ella Isabel Trick más conocida como Beatrix aunque quizás es mejor mencionar antes el verdadero descubrimiento de la década para Inazuma Eleven 2 el control un chico de mi clan llamado Bisbee me mandó un mensaje de repente el 7 de junio de 2019 el mensaje es tan sencillo como lo que estáis viendo al principio no lo entendía pero se entiende fácil una imagen era Beatrix sin control y otra Beatrix con control estadística comúnmente utilizada para ganar miniduelos y que tienes que maxear en centrocampistas y defensas ¿qué pasa sin embargo si los subimos en delanteros? pues muy simple el ancho del tiro se ve bastante reducido lo que dificulta mucho más poder bloquear o bajar potencia a los disparos esto cambió completamente la visión que teníamos de los delanteros y habían llegado para quedarse así se demostró en el torneo de Madrid y en el propio nacional de Inezuma Eleven 2 al ser una idea de Bisbee que pertenecía a mi clan y que por cierto los japoneses le copiaron después Niku o Daisu que no me acuerdo quién hizo vídeos o al menos un vídeo con los delanteros de control y bueno provocó esta idea provocó que todo el clan llevásemos los delanteros de control a los torneos como es lógico y fue como la seda finalmente pude hacerme con la victoria en el torneo más importante también con un pick como es el de Demeter Demeter delantero que no es lo más óptimo pero me apetecía usarlo y se lo prometía a un colega y aprovechaba de paso el tiro plus y bueno también tenemos a Beatrix y Gassel tampoco yo llevaba un equipo de mierda sin embargo ni siquiera el ancho del tiro es la mejor ventaja de los delanteros de control sino los miniduelos básicamente ganas todos o por lo menos la gran mayoría aunque se enfrenten a un defensa o incluso un portero sencillamente parecen imparables pero eso que generó bastantes quejas bueno bastantes generó quejas dando a entender que estaban demasiado rotos y eran imparables cuando no realmente no es así ¿vale? mientras los delanteros de control aumentaban en su uso empecé a desarrollar el counter natural los defensas valor estos consisten en sacrificar su estadística de físico en gran parte para invertir dichos puntos en valor de esta manera los miniduelos contra un delantero control serán más asequibles teniendo más probabilidades de ganarlos especialmente si es de Thor de quien se trata el mejor central del juego esa es una forma pero obviamente existe más como usar bien las pausas adelantarte en el momento justo con el portero y así pues coger el balón forzar duelos constantemente con el delantero y así impedir que se provoquen miniduelos o mismamente adelantando o atrasando a tu defensa justo a tiempo para o bien usar tu defensa o bien usar tu regate los delanteros control existen solo para meter goles por lo que rara vez podrán regatear y mucho menos defender así que lo que hay que buscar en esas situaciones es pararlos de otras formas no simplemente llorar subpunto número 5 los rompelíneas como hemos visto antes los rangos de regate son más amplios que los de defensas por lo que generalmente estos últimos tienen una pequeña ventaja al ser más consistentes es por eso que existen los rompelíneas ideados por Puncho Deistar aquí hace bastante tiempo consisten en centrocampistas generalmente situados en los extremos que se usan para romper la defensa como su propio nombre indica su entrenamiento es particular ya que en lugar de llevar defensa la sacrificamos para dárselo a la estadística de valor de este modo sacarán bastante más poder regateando y aún queda algo más ¿recordáis las zonas? esas partes del campo donde te afectará un plus o te afectará otro pues vamos a tomar ventaja de ello cuando saquemos nosotros cuando tengamos el balón y vamos a colocar al rompelíneas en la zona afectada por el ataque plus recibiendo así el boost adicional en regate en esencia tendremos un jugador imparable con el que podemos regatear las veces que necesitemos siempre y cuando tengamos pts llegando a la portería para dar un paso al delantero esto lo utilicé en el nacional con Becky Shuffle y sirvió muchísimo sinceramente aunque a la gente le daba asco porque casi no había counter aunque algo sí que hay pero a joderse haber espabilado y haberlo hecho vosotros es lo que hay subpunto número 6 los arquetipos por último algo que nunca llega a presentar al público pero que necesita estar sí o sí en esta guía definitiva los arquetipos elementales consisten en la utilización de jugadores con Casanova y Fen Fatal con sus respectivas afinidades de tal manera que pueden hacer frente a todos los jugadores de manera óptima es decir emplean el talento que te provoca un debuff si no eres del mismo sexo que el rival y adicionalmente tienen de por sí un poder base gigantesco ya que por lo general suelen ser los mejores de su afinidad esencialmente son los jugadores definitivos que formarían parte del mejor equipo posible del juego porque no hay nadie que pueda superarlos tienen un gran poder por sí mismos y además están cubiertos contra Casanova o Fen Fatal son inmejorables básicamente para reunir los integrantes de estos arquetipos tenemos que analizar qué jugadores merecen un puesto a grandes rasgos porque si no la explicación se hace eterna son los siguientes que bueno como dije al principio si queréis la tier list con los mejores jugadores dadle muchos me gustas al vídeo y veréis la tier list en los que están los mejores jugadores que son de fuego Chugger Barkley Denton Legum Skid Free y Fenn Skates 5 chicos y 1 chica de aire Icer Thor Attic Pink Blue Clear Hydrol 4 chicos y 3 chicas de bosque Shuffle Sumars Kiwil Princess Willow Maggi y Puffer 2 chicos y 5 chicas y de montaña Poseidon Hensau Slider y Nakata aunque este último no puede tener casa nueva pero es el mejor jugador del juego todos estos jugadores son personajes que o bien tienen casa nueva o fe fatal y buenas técnicas o tienen ultra técnica con de nuevo buenas super técnicas cabe mencionar que Maggi Kiwil y Poseidon solo pueden hacer dos técnicas así que eso hay que tenerlo en cuenta por lo tanto lo que hacemos ahora es ordenarlos según su utilidad el último sin duda es el arquetipo montaña porque tiene menos jugadores y encima uno de ellos solo puede hacer dos técnicas aparte de ser bastante lento que es Poseidon puesto cuarto muy claro el tercero implícitamente sería el de aire ya que como el último es la montaña esta afinidad tendría ventaja sobre lo menos usado aunque de nuevo Nakata es muy popular pero como dije estamos tratando arquetipos que es la forma de juego definitiva por lo que contra un Fem fatal Nakata está bastante vendido de hecho en partidos de hace no mucho Clear se lo regateaba con bastante soltura así que eso habla sobre la potencia que tiene el Femme y el Casanova el segundo arquetipo considero que sería el bosque es bastante curioso porque es la contraparte del de fuego en bosque tenemos muchas chicas mientras que en fuego tenemos muchos chicos eso significa que están al mismo nivel pero todos tenemos cerebro y sabemos que el fuego vence al bosque por lo que no es posible situarlo encima además fuego solo pierde contra montaña la afinidad más débil de los arquetipos y en caso de que el rival usa Nakata alguien que perjudicaría bastante al arquetipo de fuego tenemos a Fenn Skates la única Fem fatal top de la afinidad fuego que tendría posibilidades de regatearle gracias al Fem fatal si queréis otro vídeo en profundidad sobre el asunto de los arquetipos hacedmelo saber y me pensaré si hacerlo aunque tendría que ver cuándo porque la tier list iría antes y la beta de Victory Road parece que está cerca así que lo vamos viendo el vídeo de los arquetipos analizaría lo básico las mejores combinaciones de personajes como se complementan y demás y hasta aquí el vídeo no sé cuánto ha durado bueno de hecho sí probablemente media hora pero bueno básicamente quería dejarlo hecho antes de la salida de Victory Road creo que este vídeo merece un like en plan no sé otros vídeos del canal pero definitivamente este lo merece así que espero que os haya gustado si es así pues eso apoyad bastante el vídeo compartidlo y nos veremos pronto con la tier list seguramente porque creo que le vais a dar bastante cariño al vídeo y quizá me da tiempo subir otro vídeo antes de que salga la beta vamos a ver que la beta de Victory Road salga el día 1 y gritemos pero en principio me puede dar tiempo así que nada nos vemos en el próximo vídeo y como siempre jugamos al fútbol